Tienes unos ojos que me invitan a probarte Fiel de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡No, no, no! ¡Una! Eres un tesoro, escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirene en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi madre ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡No, no, 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 no! Llévame, anda Llévame a la luna pa' arriba Llévame, como tú ninguna Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡Pla, pla, 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 yeah! Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame a la luna Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, llévame, como tú ninguna Llévame, llévame, llévame a la luna Llévame, como tú ninguna Ya, 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 ya No me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú, estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en tus mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Música Música Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero. Música Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame en la boca, bésame en la boca Tenemos hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Bésame en la boca, bésame en la boca Que la tierra no se apaga Se fue la luz No se apaga en la boca, bésame en la boca Ella durmió al calor de las maras Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca solté Que nunca solté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada más que va Nada más que va No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más que va No se apaga en la boca Ya queda más de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda 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 Donde estés hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidar Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes eso Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Oh, este inmenso amor Solamente con mi vida Pues ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca te lo pido por favor. No 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 te lo pido por favor. El corazón, tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que he vuelto a hablar de amor Y es por ti, que brillan mis ojos Y es por ti, que calma mi dolor Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que he vuelto a hablar de amor Y es por ti, que brillan mis ojos hoy Y es por ti, que calma mi dolor Y es por ti 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 Te encontré de madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté Pregunté con una mirada Tu sonrisa me invitaba Para qué Tantas palabras Para qué Y yo que me pasaba Noches, días Entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Me colgué De tu mirada Me quedé Con tu sonrisa Si te vas No existe nada Si te vas Y ahora sé Solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré El paraíso Y me quedé Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré La que me lleva a la luna Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y eres tú Siempre tú La que me lleva a la luna Gracias por ver el video. Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Y qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te empiezas a echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Te pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Déjalo ya. No seas membrillo y permite pasar. Y si no piensas a echar atrás, tienes mucho barro que traer. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. ¡Gracias! 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 Con sirene en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no Llévame, anda, llévame a la luna para arriba Llévame, como tú ninguna Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡Pla, pla, 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 yeah! Llévame, llévame a la luna para arriba Llévame, como tú ninguna Llévame, anda Llévame a la luna Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame a la luna para arriba Llévame como tú ninguna Llévame a la luna Llévame como tú ninguna No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Llévame, llévame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Llévame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar En ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento Te respiras Soy con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Aplázame fuerte Ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez Déjame que te diga otra vez Que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero ¡Gracias! No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos ¡Hey! Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a medias Conmigo tú alucinarías Pero tú ya tienes ojos Conmigo tú alucinarías Conmigo tú alucinarías Conmigo tú alucinarías Conmigo tú alucinarías Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Y vamos juntando los cuerpos 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 Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Está de noche en cartagena Y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así, bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Tenemos hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que va No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que va No le enviaré cenizas de rosas De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que va 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 No le enviaré cenizas de rosas 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 Tu virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Por este inmenso amor, solamente con mi vida Pues que en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, 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 nunca No me dejes nunca, 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 nunca I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other I won't let it go We were made for each other ¡Gracias!